La Federación Castellano Manchega de Fútbol ha dado de plazo hasta el lunes al mediodía para que los clubes se pronuncien sobre la propuesta de la Federación Española para finalizar por la vía rápida la temporada. La propuesta que ha remitido la Federación Regional anula los descensos de tercera preferente y reduce a uno el número de ascensos a segunda B. La Federación propone dos semifinales y una final en sede neutral que determinaría qué equipo asciende a la categoría de bronce. Lo que queda por determinar es qué clasificación se tendrá en cuenta, ya que actualmente cuatro equipos cuentan con un partido menos, entre ellos Depor, Ibañez y Conquense, que tienen opciones de playoff. Por lo que respecta preferente, la Federación establece tres ascensos, entre los que se encontraría el Marchamalo, líder actual de su grupo. Este sistema supondría un incremento de los equipos en las competiciones, crecimiento que se mantendría como mucho durante tres o cuatro temporadas.